TIF ¿Qué años? Casi siempre estamos viajando así. Estamos acostumbrados, pero... Muy bien que estamos más viejos, y los huesos, viste Intentamos muchas veces, poder venir a tocar, y no se daba, y no se daba, y no se daba, bueno, tuvieron que pasar 30 años, la puta que nos parió, para que los boludos vengan y toquen. Hay que ver, Roja del Parque, acá estamos, giles. Acá estamos, salud. En realidad, lo que yo pienso, personalmente, es que nosotros hacemos música, nos jugamos a la pelota. Si no nos hubiéramos entrado en un club, nos llenaríamos de plata, estaríamos en Europa, para tal, no, no, no. No sé cómo es la música. Cada uno agarra la música a quien le gusta, pero eso no quiere decir que nosotros lutemos con ninguna barra ni nada. Acá hacemos música, no hacemos fútbol, loco. Esa es la jugada. Creo que va a ser algo... Es acotar la que nos va a estar. Una muy buena para llevarnos, ¿no? Nosotros y la gente también. Vamos a salir a... Sí. Vamos a salir bien violentos, en el buen sentido de la palabra, ¿no? La verdad, elST. Sí. Y la gente de la federal. Sí. 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 Presente en un encuentro con un amigo, ya que se mató en el camino, una sola vez de Dovina, y pues aquí estoy dándole un homenaje a él. Veníamos en el bus cantando dos minutos a todo pulmón, veníamos muy felices la verdad. Antes de que partiera ahí, íbamos acordado de que nos íbamos muy felices viendo a dos minutos, y pues la muerte llegó más rápido que dos minutos. Esta canción la queremos dedicar a Rubén Maretto, que hoy está con sus amigos de Pereira, no sé a cuánto tiempo queda Pereira de acá de Bogotá, y tuvo un percance. Se la puso de más y falleció. Se la puso de más, me entiendes. Entonces para Rubén, a mi viejo, bajamos Mino, y cada uno de ustedes sabe a quién le dedicar. Aparada, Pitu, Pitu López, Pitu López. Ah, este es el show de Pitu López. Yo de Pitu. ¡Ay, no tengo a... Una mañana te enterás, que un amigo ya no está, el sol incierta tu cabeza. Una mañana te enterás, mientras repartir, son de si parar. Una vez pensar, en el mejor recuerdo para alguien, que ya no está. Es mi banda favorita, desde hace mucho tiempo. A los amo, me encantan todas las canciones. Pues amo Oscar, que qué chimba que esté en este país, que siempre bienvenido aquí a Colombia. Yo no soy de Bogotá, yo soy de Boyacá, y que si quiere participar por Boyacá, porque qué chimba. Es mi severo, es mi severo porque por muchos años se rogó que dos minutos estuviera. De hecho, el último toque de ellos fue algo complicado, la gente no creía que iban a venir, ¿no? Y acá es lo que habían decidido volver. Considero que toda condensa en esa esencia verdadera del punk. Bueno, una excelente gestión por parte de Rockar Parque, de Idartes, a traer una banda de ese tamaño. Bueno, pues me extrañó un poco el horario, pero no importa. O sea, a la hora que sea excelente, Mosca y todo su parche, yo sé que la van a votar a la una o a las diez de la mañana, la van a votar con todas. ¡Muchas gracias! ¿Pumulsa de la mañana, el ángel calpor? Bueno, una sendura deرضa. Se me va a votar a la Soviets. Sí. Señoras gracias. ¡Gracias!